¿Qué tal? Vídeo tutorial número 3 del curso intensivo de Laravel. Ahora que ya tenemos instalado, configurado y funcionando el entorno de trabajo de Laravel, vamos a crear una aplicación completa. Veremos todo el proceso de creación de una aplicación con la creación de una herramienta de administración de usuarios, que es de lo más usado en todas las aplicaciones y nos permite ver todo lo relacionado, no solo con modelos, vistas y controladores, sino también con bases de datos, interacciones, formularios y el routine, por ejemplo. Almacenaremos y recuperaremos registros desde una base de datos, así que es buena idea empezar por crear una base de datos para esta aplicación. Lo único que vamos a necesitar posteriormente es saber el nombre que le damos a la base de datos, el usuario y la contraseña. Desde el propio XAMPP a CDAP-HP-MI-ADMIN y ahora simplemente se trata de crear una nueva base de datos. Vamos a darle como nombre VideoTutorialesCon, aunque llámale como quieras. Y vamos a elegir aquí UTF-8 Spanish2, por ejemplo. Y ya con esto simplemente pulsamos sobre crear y tenemos creada la base de datos. Si te fijabas antes en Home, aquí aparece debajo un mensaje porque indica que tenemos los valores de usuario y contraseña por defecto, que es root sin contraseña. Esto desde luego es una vulnerabilidad enorme, pero para trabajar en un entorno como el que estamos ahora vale con la comodidad de que no tenemos que poner contraseña. Simplemente ahora tendremos que utilizar el nombre de la base de datos que acabamos de crear. VideoTutorialesCon, root como usuario y sin contraseña y ya está. Veamos ahora cómo configurar la base de datos en nuestro proyecto. Vamos dentro del proyecto que ya sabemos que tenemos como VideoTutorialesCon y en las carpetas tenemos la carpeta Application y dentro de la carpeta Application, Config y aquí DatabasePHP, es el archivo que debemos abrir. Ábrelo con cualquier editor. Aquí tenemos el archivo perfectamente comentado y aquí tenemos la configuración para las distintas bases de datos que soporta Laravel. Aquí en concreto tenemos la información para MiSQL. Observa que lo único que vamos a tener que cambiar aquí es el nombre de la base de datos que llamamos VideoTutorialesCon ya que como dijimos el username es root y sin contraseña. Simplemente con esto guardamos y ya tenemos configurado para que nuestra aplicación utilice la base de datos VideoTutorialesCon. Y con esto ya estamos preparados para empezar a crear las tablas de nuestra base de datos. El modo común de crear tablas de usuarios es usando la herramienta con la que hemos creado la base de datos por ejemplo como PHP Admin. Pero Laravel nos provee con un sistema realmente original que denomina Migraciones, Migrations y que tenemos que usar porque tanto mejora el flujo de trabajo como también reduce muchísimo el despliegue de bugs. Es muy común cuando se trabaja con Frameworks que haya problemas justo por el nombre que se le da a tablas en la base de datos y el nombre que tiene en la aplicación. Recuerda de nuevo lo de la rigidez en cuanto a las convenciones en el trabajo con Frameworks MVC. Así que para que eso no ocurra trabajando con Migraciones ya estamos seguros que va a tener el nombre correcto. Si estamos hablando de proyectos que ya no lleva a cabo una única persona sino que trabajan en ella equipos cuando se utilizan sistemas de control de versiones las migraciones son tremendamente útiles para evitar todo ese tipo de bugs que se producen porque hay un cambio en el nombre de una tabla solo una letra por ejemplo puede provocar auténticos quebraderos de cabeza. Para proyectos pequeños o gente que lleve ya tiempo trabajando con el sistema tradicional puede que en un principio el uso de las migraciones le parezca innecesario. Una vez que se usa y se habitúa uno encuentra rápidamente sus ventajas. Para crear nuestra plantilla de migración tenemos que hacerlo con la herramienta de línea de comandos que incluye Laravel y que se llama Artisan. El nombre, perdón, el eslogan de Laravel justo dice que es para artesanos un framework para artesanos de la web. Hace referencia a Artisan que es esta herramienta de línea de comandos. Para poder usar Artisan tenemos que añadir el directorio que contiene el binario PHP dentro de nuestro pub de variables de entorno lo que nos permite poder ejecutar ese binario PHP desde cualquier sitio ya que el sistema sabrá dónde encontrarlo. Así que vamos a abrir una terminal para trabajar desde ella. Aquí tenemos la terminal en este caso es la que estoy usando por defecto con Visual Studio en el curso de C-Sharp pero es lo de menos justo aquí si tenemos bien configurado el pad a PHP podemos escribir aquí PHP V y nos tiene que devolver un mensaje como aquí que vemos indicándonos la versión de PHP que estamos utilizando. Esto indica que desde cualquier ruta desde la cual estemos trabajando con PHP va a ser capaz de localizarlo y trabajar porque está bien configurado en el pad. Si te ha salido esta respuesta pues muy bien ya tienes todo configurado si no es así tranquilo de nuevo es algo que suele provocar bastantes quebraderos de cabeza en un principio porque varía demasiado según el sistema operativo entonces no se puede explicar en un videotutorial ni en ningún sitio pues cómo hacerlo con 16 posibles sistemas operativos entre versiones y demás es imposible y a veces hay personas que en cuanto se encuentran con la más mínima dificultad ya se desesperan lo cual desde luego para este mundo es un limitante enorme hay que ser capaces de enfrentarse a los problemas y buscar soluciones si uno se encuentra siempre yo cuando preparo cualquier cosa me encuentro con un montón de cosas que no me funcionan si cada vez que no me funciona algo digo ya lo dejo hay que no agobiarse y buscar la solución que a veces cuesta pero incluso es lo más gratificante en estas historias por eso yo creo que es hasta un poco triste ver a esa gente que se desespera con nada si esto no te funciona pues oye busca una solución que es muy sencilla veamos cómo hacerlo en Windows 8 en Windows 7 y otros anteriores es muy similar también vas al icono de equipo y pulsas sobre propiedades y ahora aquí en propiedades configuración avanzada del sistema variables de entorno y en variables de entorno busca path y ahora edita tienes que comprobar en este caso no está ahora ya está me refiero antes no lo tenía lo puse después del último pones un punto y coma y aquí como ves tengo que escribir la ruta a php c-champ-php simplemente esto de este modo ya tiene configurado el entorno pulsamos en aceptar y con esto ya tiene que funcionar si no funcionar aunque no es necesario hacerlo pero si vieras que así todo no va para empezar reinicia el servidor el champ y si así todo no fuera y está bien escrito entonces se inicia el ordenador aunque no debería ser necesario incluso ni el champ aunque con el champ reiniciaron un momento y ahora ya digo volves a hacer la prueba simplemente pones phpv y te tiene que devolver la información indicando que se ha encontrado donde está php una vez que ya tenemos claro que la ruta php está bien configurada en el pad vamos a situarnos en el directorio donde tenemos nuestro proyecto que ya sabemos que es en cd champ cd htdocs recuerda que es donde lo incluimos y cd videotutoriales con y ahora tenemos que escribir php artisan migrate dos puntos install sin ningún espacio entre migrate dos puntos install todo junto y como vemos aquí ya nos indica que la migración de la tabla creada de modo correcto de este modo desde la línea de comandos hemos creado una tabla en nuestra base de datos y ahora vamos a crear una plantilla de migración dentro de nuestro proyecto estos se localizan dentro de la carpeta application migration application migrato lo veremos ahora dentro de un momento pero escribimos de nuevo php artisan para empezar y ahora migrate dos puntos make create y ahora create users table que es como queremos llamarle si está todo bien pulsamos y ya vemos como aparece aquí great nueva migración creada si vamos al directorio de nuestra aplicación dentro de la carpeta application migrations observa como aquí se ha creado el archivo con el nombre que le indicamos create users table y que delante lo que hace es poner la fecha de creación aquí por tanto tenemos una parte que hemos puesto nosotros que es importante decidir como vamos a ponerlo sobre todo cuando se está trabajando en equipo pero esta otra parte que ha añadido ya directamente el arable es obligatoria porque esto le permite posteriormente al arable saber el orden en el cual va a tener que usar las distintas migraciones que estemos utilizando aquí tiene el año el día la hora la cual se ha creado y esto es lo que va a utilizar para saber el orden en el cual utilizarlas abrimos este archivo en un editor y observa como contiene una única clase con el nombre elegible para humanos que le dimos nosotros en el momento de crearla la clase tiene dos métodos el método up y el método down cuando las migraciones están ejecutando el arable lo que hace es leer cada uno de los archivos de migración que existan uno por uno y ejecuta su método up si vemos que hemos cometido algún error podemos volver a migraciones anteriores y en ese caso lo que hace el arable es ejecutar el método down así que estos métodos up y down el método up es para hacer los cambios que deseemos hacer en la base de datos y el método down es para revertir esos cambios funcionando como un auténtico sistema de control de versiones para una base de datos vamos a empezar por modificar el código que necesitamos para nuestra aplicación con el que aquí vemos vamos a empezar discutiendo el método up que hemos creado nuestro objetivo es crear una tabla a la que vamos a llamar users y definir los campos dentro de ella pues para poder lograr este objetivo usamos la clase esquema que forma parte del arable y cuando lo que queremos hacer es crear o hacer modificaciones en una tabla utilizamos entonces el método table de esta clase esquema que es lo que hacemos aquí en la primera parte y también podemos ver como este método table acepta dos parámetros dos argumentos el primero es el nombre de la tabla con la que vamos a interactuar que en este caso es users y el segundo parámetro es lo que se denomina un closure una función que se referencia y que posteriormente se ejecuta en el código aquí como vemos esta función closure recibe el argumento table y este es el objeto con el que interactuamos en el resto del código aquí lo vemos table repetido para definir la tabla empezamos con table create que debe estar más que claro le dice al arable que hay que crear esta tabla si lo metimos entonces esquema lo que hace es generar la sintaxis alter table alterar la tabla modificar la tabla en lugar de la sintaxis crear tabla así que aquí como es para creación tenemos que usarlo seguimos con el método increments ahí di que le dice a esquema que ese campo especificado id debe ser una clave primaria auto incrementada con el arable la convención es usar siempre nombres de campos simples como los podemos ver aquí email real name password por poner un ejemplo si no estás familiarizado con el uso de ORM de object relational mapping es posible que cuando crees este tipo de tablas tender a usar como prefijo con cada campo el nombre de la tabla con esto lo que se intenta es que posteriormente sea más sencillo manejar las interacciones sin embargo usando un framework como Laravel esto es algo que no debe hacerse cuando se llevan a cabo posteriormente consultas es más sencillo y todo lo que tiene que ver con la redundancia ya se encarga de hacerlo el propio Laravel así que debe mantenerse siempre el nombre de los campos lo más simple posible incluso es buena idea utilizar también los términos aunque no es obligatorio pero los términos convencionales por ejemplo para password usar password esto te va a permitir posteriormente poder integrar lo que tú construyas con otros muchos paquetes que estén ya construidos y que con casi total seguridad van a tener estos nombres en la base de datos por tanto yo creo que es una buena idea usar users usar email usar password y no por ejemplo usuarios o contraseña por ejemplo vemos aquí de que modo tan sencillo creamos tres campos en nuestra tabla campos de tipo string y ya son creados con un barchar del tamaño por defecto de 200 podemos sobreescribir ese tamaño pasándolo aquí como segundo argumento por ejemplo aquí en real name podríamos poner coma y ahora añadir aquí 300 por ejemplo y con esto le indicaríamos que aquí tendría que tener un tamaño de 300 no hagas esto con el password porque modificar el password a veces por el tamaño parece que no tiene sentido que tenga 200 pero recuerda que si lo tiene porque hay que convertirlo en un hash hay que llevar a cabo su encriptación y por lo tanto necesita bastante más tamaño que el que escriba el usuario y por último dentro de app llegamos al método timestamps que es el encargado de modo ya preconstruido de crear dos campos daytime de fecha y hora se llaman el campo created y update at creado y actualizado no es disparatado crear campos timestamp para cada tabla en la base de datos ya que puede ser muy útil posteriormente para detectar problemas en el desarrollo así sabremos en concreto en cual se ha creado y en que momento además el ORM el sistema de mapeo objeto relacional que utiliza Laravel Eloquent del que hablaremos más en detalle en el próximo video tutorial automáticamente se encarga ya de manejar estos campos timestamp por nosotros así que de momento podemos olvidarnos totalmente de ellos y podemos pasar a hablar de la otra función down el método down como dijimos debe servir para revertir cualquier cambio que se haya hecho en el método app en este caso el método app lo que ha hecho es crear una tabla llamada users así que por tanto en el método down lo que tenemos que hacer es eliminar esa tabla lo hacemos con un nuevo método de la clase esquema que es el método drop que toma un único argumento que es un valor string conteniendo el nombre de la tabla que queremos eliminar aquí users pues ya está con esto ya hemos creado el código para llevar a cabo nuestra primera migración una vez que memoricemos recordemos los métodos más utilizados que son pocos puede ser por ejemplo los que aquí tenemos increments create string podría ser en lugar de string pues decimal o cualquier otro tipo de datos timestamps el uso también podríamos usar date pues una vez hecho eso ya podemos hacer migraciones tan rápido como hacemos modificaciones en nuestra base de datos utilizando el administrador de base de datos al que estemos acostumbrados pues una vez creada volvemos a la línea de comandos y vemos como ejecutar esta migración que ya sabes lo que tiene que hacer aquí estamos escribimos php artisan migrate y ya nos indica aquí que se ha migrado y el nombre de donde ha tomado el código para la migración si vamos vamos a nuestra base de datos videotutoriales con aquí vemos la tabla users que acaba de crear y si entramos podemos ver la estructura con los distintos campos que le indicamos y también con los campos de timestamp que ya nos ha creado y con todas las características que le dijimos es importante que probemos el funcionamiento de las migraciones tanto el método app como acabamos de hacer ahora como el down veamos como hacerlo y recuerda o guarda estos códigos porque van a ser constantes en su uso ahora tenemos que escribir php artisan y ponemos migrate dos puntos roll back de este modo lo que tenemos que hacer para que el método down se ejecute y como vemos ya nos pone aquí roll back y de nuevo el archivo que estamos utilizando esto significa que en teoría la tabla users tiene que haberse eliminado volvemos a nuestro administrador de la base de datos y vamos a recargar la página y observa como exactamente la tabla users ya no existe para crearla pues volvemos a ejecutar la migración artisan migrate pulsamos y ya indica aquí que se ha llevado a cabo la migración si miramos ya veríamos como se encuentra allí de nuevo la tabla users así que por lo tanto con esto ya está claro y hemos llevado a cabo las migraciones lo siguiente será trabajar con el modelo eloquent con el que cuenta Laravel veremos como crear un modelo para nuestra aplicación será en el próximo videotutorial así que quedamos aquí hoy observo Jesús Conde nos vemos